Me emborracharé, me emborracharé por tu culpa, por tu culpa Me emborracharé, me emborracharé, es mi culpa, es mi culpa Me emborracharé por ti mami, ay Dios Solo sin tu amor, perdido entre el licor, lloro tu traición Las promesas que hiciste el viento se las llevó Me emborracharé, me emborracharé por tu culpa, por tu culpa Me emborracharé, me emborracharé, es mi culpa, es mi culpa Por tus mentiras, por tus traiciones, por tus engaños Por enamorarme, por ilusionarme de que no me amas Me emborracharé, me emborracharé por tu culpa, por tu culpa Me emborracharé, me emborracharé, es mi culpa, es mi culpa Solo sin tu amor, perdido entre el licor Lloro tu traición Las promesas que hiciste el viento se las tiempó Me borracheré, me borracheré Por eso es culpa, por tu culpa Me borracheré, me borracheré Es mi culpa, es mi culpa Por tus mentiras, por tus traiciones, por tus engaños Por enamorarme, por emocionarme de que no me amas Me borracheré, me borracheré Por su culpa, por tu culpa Me borracheré, me borracheré Es mi culpa, es mi culpa Me piache, me piache Me borracheré, estoy seguro que te olvidaré Más pa'lante sí que encontraré Una porque si me trate bien Dime si ante lo que te veré Y las piernas yo las ahogaré Para ver si te olvido mujer Tú respuestas ya no me haces bien, no me haces bien Dime Me borracheré, me borracheré Por eso es culpa, por tu culpa Me borracheré, me borracheré Es mi culpa, es mi culpa Por tus mentiras, por tus traiciones, por tus engaños Por enamorarme, por emocionarme de que no me amas Me borracheré, me borracheré Por tu culpa, por tu culpa Me borracheré, me borracheré Es mi culpa, es mi culpa Gracias